Y ahora vamos con el mega operativo que se llevó a cabo el día de hoy para dar con el paradero de el que habría sido el socio de Rodolfo Orellana, nada menos. Un pastor evangélico muy conocido, además, al que la justicia le tenía puesto el ojo hace rato. El Poder Judicial desde hace unos meses había pedido prisión preventiva de 36 meses para él y para su esposa. Lo empezaron a buscar, no vaban con él, no ha habido, y hoy entran primero a su casa, tremenda casa que tiene en surco, y no lo encontraron, pero luego regresan y se dan cuenta, ya buscando zona por zona, que estaba escondido bajo tierra prácticamente, en la zona donde se guarda o funciona el motor de la piscina. Imagínense ustedes, la casa, el domicilio, lo están viendo, es absolutamente lujoso. ¿Estuvo cuánto tiempo allí, Vicente? Siete horas, siete horas, más de siete horas, imagínense ustedes, no salía. Y esto a pesar de ser una persona mayor. Vicente Díaz Arce tiene 78 años, es el ex socio de Rodolfo Orellana, y a él las autoridades peruanas, la fiscalía le imputa delitos gravísimos. Asociación Ilícita para Delinquir y Lavado de Activos, como parte justamente de una organización criminal, que no es lo mismo actuar de manera solitaria que formar parte de una enorme red, como funcionaba, si bien recordaremos la red orellana. Pero, ¿cómo operaba este pastor evangélico? Porque encima, claro, se escudaba en la religión, ¿no? Y en supuestamente bendecir y hablarle de Jesucristo y de Dios a las personas que iban y creían en él para llevar una doble vida. Y por el otro lado, se apropiaba, que era además el típico modus operandi de la gente que trabajaba con Orellana, se apoderaba de inmuebles, de terrenos que estaban en un momento de controversia, falsificaba la documentación y se los quedaba. Razón por la cual le han incautado cualquier cantidad de casas valorizadas todas en 40 millones de dólares. Bueno, hay una red de árbitros, de abogados que, claro que sí, lo favorecían en sus planes ilícitos. Porque para poder sacarle a una persona que ni siquiera sabe si se va a terminar por quedar con un terreno, con una casa, con un edificio, esa propiedad, hay que tener notarios metidos en la red delictiva, hay que tener, evidentemente, trabajadores municipales, hay que tener abogados carísimos, entre otras personas. Esta gente, estos delincuentes, no actúan solos. Miren al pastor evangélico. Aparentaba salvar vidas en nombre de Dios, en su iglesia, el Emporio de Gamarra. Sin embargo, las investigaciones fiscales van demostrando que de pastor evangélico, no tenía nada. La China accedió al expediente fiscal de la investigación contra Vicente Díaz Arce, en la cual se consigna cómo la red criminal que habría montado se apropió de más de 10 inmuebles en La Victoria, La Molina, Surco, Santanita y Cañete. Esto a través de documentos falsificados, testaferros y empresas fantasma. Bueno, yo no puedo dar datos porque eso pertenece a una investigación que tiene carácter reservado, como ustedes saben. Sin embargo, sí, ha habido movimientos de dinero, pero no puedo dar detalles como les explico. Una pieza clave fue el abogado Alberto Vázquez Ríos, quien en condición de árbitro emitió laudos fraudulentos a favor de la red criminal, los cuales le sirvieron para adjudicarse ilegalmente de los predios. Sin embargo, también tuvo vínculos o topos en la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. Así mantuvieron en impunidad todos sus movimientos, incluso políticos, con quienes se habrían vinculado o relacionado con la finalidad de obtener influencia política, entre ellos, por ejemplo, con Ricardo Chiroque, exalcalde de San Juan de Lurigancho, y el congresista Edwin Donaire. Según la fiscalía, la organización liderada por Vicente Díaz y su esposa Elizabeth Palomino tuvo nexos con el clan encabezado por Rodolfo Orellana. Así lo demuestra el registro de los pagos que hizo Díaz Arce Orellana por concepto de saneamiento de inmuebles. Se registran montos por 29.900 soles, 35.000 dólares, 158.000 dólares por concepto de pago por la Galería Santa Lucía. Este documento fue entregado por el colaborador eficaz con clave 10-2014. Las investigaciones contra Díaz Arce avanzan. Su esposa y otros tres investigados tienen mandato de prisión preventiva vigente y actualmente se encuentran prófugos de la justicia. No, efectivamente sabemos también que este pastor evangélico tiene diabetes, tiene problemas de corazón y otros males productos también de su edad. 78 años, ven a su esposa y piensan que es menor. No, 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 tiene 78 años. Pero a sus 78 años, miren ustedes cómo se apropiaba de manera ilícita de inmuebles aprovechándose del amigo abogado, del amigo político. Eso ya a la espera de la respuesta del congresista Edwin Donaire. ¿Qué va a decir al respecto? Su nombre aparece allí. Y además tuvo tiempo y físico suficiente para esconderse durante más de siete horas en el subsuelo de su propia casa, donde está la máquina, el aparato, el motor que hace funcionar a la piscina. En total, el día de hoy, en este tremendo mega operativo, se incautaron 13 inmuebles de propiedad de un pastor. Un pastor que además, en las iglesias evangélicas sabemos que vive de un sueldo. Y el sueldo de un pastor evangélico no da para tanta casa y menos para la mansión donde vivía y se escondía en surco. Bueno, el también empresario vinculado a la red orellana, no solamente tenía estas casas lujosísimas que van a ver a continuación, sino los lujos que habían allí. Está la piscina, tenía hasta pavos reales. No, no es broma, pavos reales. Miren. Una piscina, salones amplios con piletas y muebles, modernos vehículos y hasta pavos reales adornaban esta lujosa propiedad de 3.500 metros cuadrados que poseía en surco el pastor evangélico Vicente Díaz Arce, vinculado a la red de Rodolfo Orellana. La mansión está valorizada en más de 5 millones de dólares y fue el primer inmueble en ser incautado por las autoridades. Es una organización criminal al estilo y originada en la época de Orellana. Se trata de usurpación de propiedades, aprovechamiento fraudulento de propiedades de terceros. Mientras esto ocurría en otras zonas de la ciudad, la Fiscalía de Lavado de Activos y la Policía Antidrogas, de manera simultánea, intervinó otras 12 propiedades manejadas presuntamente por la organización criminal liderada por Díaz Arce y su esposa Elisabeth Palomino Córdoba. Se ha incautado un conjunto de galerías, partes de galerías, etcétera, que suman un total de 210 stands de Gamarra. El megaoperativo en el emporio comercial de Gamarra empezó a las 8 de la mañana. El equipo de fiscales y la policía allanaron el sexto, séptimo y noveno piso de la Galería Santa Lucía. Cada puesto en este edificio está valorizado en 200 mil dólares. Aquí, uno de sus abogados explicó la relación que el pastor mantenía con el preso Rodolfo Orellana. Él es pastor evangélico, ya está en su iglesia, que en su momento ha dejado de percibir un ingreso simplemente para atender a personas que necesitan ayuda. Y de esa manera llegó Rodolfo Orellana, tengo entendido yo, pidiendo ayuda espiritual, religiosa. Solo en esta propiedad se calcula que hay por lo menos 210 comerciantes afectados. Vicente Díaz también sería dueño de otras dos oficinas en la Victoria, además de casas en el Cercado de Lima, Santanita, La Molina y Cañete. Trece inmuebles valorizados en 30 millones de dólares que pasarán a ser administrados temporalmente por la Comisión Nacional de Bienes Incautados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!